Mejoró la calidad del aire en el país. El Ministerio de Ambiente reveló que en el más reciente informe se cumplió con más del 90% de lo exigido. Según un informe presentado por las entidades ambientales, la calidad del aire del país en 2018 reportó un cumplimiento de la norma en el 93.8% de las estaciones de monitoreo nacionales. Colombia, en ese instante, mejoramos la calidad del aire en 7.3 puntos porcentuales. Pasamos de 86.5% al 93.8%, casi el 94, alcalde. Y eso es una gran noticia para toda Colombia porque en general el mejoramiento se empieza a sentir. También indicó una menor concentración de material particulado, PM10, a nivel nacional. El gobierno presentó estrategias como la promoción de vehículos eléctricos y de bajas emisiones, incentivos económicos y de mercado para promover la reconversión tecnológica en el sector automotor y productivo. ¡Gracias! ¡Gracias!